En la reciente competencia a pioneril, los pelotaris de la Perla del Sur finalizaron en la segunda plaza tras su participación en tres modalidades. El frontball individual masculino, el fronttenis individual femenino y el fronttenis mixto. Esta última donde sumaron una medalla de plata. La preparación fue buena, nos preparamos muy bien, pero como no conocíamos el contrario, que no tuvimos ni tope, ni copa, no conocíamos el contrario, pero al final sí sabíamos que estábamos bien preparados y fuimos a buscar el principal resultado de nosotros, que es el que siempre hemos logrado aquí, que es el doble mixto, que fue donde tuvimos segundo lugar. En el frontball no estábamos muy bien preparados, pero bueno, siempre teníamos base, y entonces obtuvimos el cuarto lugar y en el individual femenino, que fue el que más flojo estuvimos, fue el sexto lugar. El segundo lugar fue un honor para el profesor y el deporte de Cienfuegos, y a mi familia también, para conciliarla y felicitarla. Yo me sentí bien, porque fue mi primera medalla de plata y nunca había tenido algo así. Para la pelota vasca en Cienfuegos, que es un deporte que siempre ha tenido tradiciones, incluso llevando hasta un atleta a campeonatos mundiales como fue Roberto Rodríguez, siempre ha tenido buenos resultados. Pienso que este segundo lugar que tuvo el pioneril no fue obra de la acción, sino que fue trabajo del esfuerzo de los entrenadores, de los padres y del sacrificio de los niños. Ahí, como ustedes entrevistaron, hay un niño que es un talento, nos va a durar dos años más todavía en el pioneril, así que la pelota vasca en el pioneril tiene para tener buenos resultados en los próximos dos años. En el caso de los escolares, se preparan para competir en el frontenis individual femenino, el doble masculino y en mano con pelota de goma, también entre los hombres. Esperamos conseguir un cuarto del 4 al 1 en el doble masculino, y entre los 6 primeros en la pelota de mano. En el femenino podemos quedar del 6 al 1, y puede haber unas grandes posibilidades, porque hemos entrenado muy bien todo el año para tener un buen resultado. Un sueño es grande, como siempre, y si es posible, alcanzar a entrar en el equipo nacional. Por los estudios que hemos hecho ya, de conjunto con el colectivo técnico, y los trabajos que hemos hecho, y estudios de contrario, podemos decir que ellos el año pasado lograron un séptimo lugar. Por la cantidad de atletas que nos repiten la categoría escolar, y el resultado, el rendimiento del entrenamiento, y los topes que han tenido, nosotros pensamos que en el escolar podemos estar entre los cuatro primeros lugares en el país. Como en muchas otras, esta es una disciplina que requiere del apoyo incondicional de la familia, pues sin la ayuda incluso material de los padres, sería mucho más difícil, ya que los implementos cada vez son más escasos y costosos. Muy orgullosa, porque llevaba muy poco tiempo entrenando, y el profesor fue capaz de sacar de ella lo mejor para alcanzar la medalla. Nosotros nunca teníamos pensado practicarle este deporte. Entonces me venden una galleta por la calle, yo fui con el mundo de la cancha, y él empezó a practicar el deporte por mí prácticamente. Y fue la alegría más grande del mundo, porque siempre soñaba con que mi hijo sea atleta. Se ha crecido mucho, su personalidad es un poquito tímida, y este deporte le ha hecho que saque de ella lo mejor, por eso tuvo la medalla que obtuvo. Fue un orgullo debido a los años que llevaba la provincia sin resultados, y aparte de eso con el temple que ellos jugaron para ser niñitos de 10 años, que fueron su primer campeonato, y eran los más chiquiticos de la competencia, porque se enfrentaron a muchachos de 12 y de 13 años. Jugaron con un temple, con una seguridad, con una serenidad espectacular. Yo vivo muy orgulloso de ese resultado. Y también sirve para estos muchachos escolares una motivación para ellos. Yo vengo del tenis, y entonces como es algo parecido, me motivó más. Es un deporte muy entretenido, que lamentablemente mucha gente no lo conoce, pero es un deporte que motiva mucho. Este deporte sí es muy poco conocido, pero a pesar de ser poco conocido, son muchos los países que lo juegan. Es poco conocido por el hecho de que no hay un ángulo que tú grabes en la cancha que sea entretenido para los espectadores. Pero dentro de la cancha no tiene nada que ver con un video. Si es entretenido, si sientes esa adrenalina dentro de tu cuerpo cuando estás jugando, y eso fue lo que me atrapó a mí de este deporte. Yo practiqué deporte, y puedo decir que el deporte, para las personas que dicen que no, el deporte es forma carácter. El deporte es forma carácter, el deporte da disciplina. El deporte para mí es una práctica muy saludable para cualquier persona, de cualquier edad. Según el criterio de los especialistas, Cienfuegos pudiera también regalar sorpresas en la categoría juvenil. Lamentablemente no confirmada en el calendario de los Juegos Nacionales. Deportivas, Carlos Ernesto Chaviano, Notisur.